Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar con la página 113 del libro Asume el reto. Hace unos minuticos hablábamos del tema y les decía y les explicaba que Asume el reto precisamente son páginas que ya nosotros trabajamos, donde dice prepárate, autoevaluación y ahora que asumas el reto de tú poder hacerlo. ¿Por qué se dice que de yo poder hacerlo? Como lo dejé un ratito trabajando por eso, porque es necesario que ustedes digan bueno, ya todos los ejercicios anteriores están resueltos, el profesor nos ha ayudado, nos ha dado la idea, entonces yo puedo asumir el reto de hacer este ejercicio. No importa cómo funcione el camino, el profesor siempre va a estar para orientarlos, así que es bueno que siempre estén atentos a la participación de las clases para que podamos entender. Les recuerdo que estamos en la página 113 del libro el día de hoy y todas las páginas anteriores en su totalidad están resueltas. Eso quiere decir que nosotros ya podemos hacer cualquier tipo de ejercicio que se nos presente en el camino, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tenemos el libro resuelto, todos son literalmente parecidos, no hay ningún problema, solamente hay que enfocarse para poder trabajar, ¿verdad que sí? Igual les recomiendo a aquellas personas que no están entrando con regularidad que entren a la clase porque es necesario que cumplamos con las actividades, ¿ok? Cumplamos con las actividades. Vamos en la página 113, quiere decir que el que está día con el profesor tiene su nota completa, el que no debe ir poniéndose al día por alguna falta que haya tenido, ¿ok? Muy bien, entonces sin más preámbulos vamos a conocer lo que tenemos para el día de hoy. Podemos trabajar con Asuma el Reto, primer ejercicio de la clase, entonces vamos a conocer. Dice, calcula el valor de X en la siguiente distribución. ¿Cuál es el valor de X en la siguiente distribución? Claramente acá lo tenemos, ¿verdad que sí? Ese es el objetivo de hoy, X. Entonces, profesor, ¿cómo podemos trabajar? Normalmente trabajamos por filas, ¿ok? Trabajamos algo así, ¿sí? También podemos trabajar por columnas, ¿ok? Hacia abajo. Eso es las dos opciones que tenemos. O trabajamos por filas o trabajamos por columnas. Siempre va a funcionar, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos da cada uno de ellos para trabajar, ¿no? En el primero, podemos decir entonces que la raíz cuadrada... Ah, profesor, usted al principio de la clase nos habló de la raíz cuadrada, pero no escuchamos. Por eso es bueno escuchar. Entonces, sería el primer término de 74, ¿verdad que sí? Hacemos 7 más 4. Ok, muchísimas gracias por la avisar. No ha salido, ahí está, chicos. Muy bien, muy bien. Muy atentos, tú también. Ahí está, ¿ok? Dice entonces que la fila es esta que está acá y la columna es esta que está acá, ¿ok? Así que de eso era lo que estaba conversando. Ahora, si lo vemos, el primer término, ¿cuál es? 74, ¿lo están viendo? Lo estoy subrayando. Entonces lo convertimos en una suma, 7 más 4. Y esa suma, a su vez, la vamos a sumar con el otro término que tenemos, el último. ¿Cuál es el último? 6 más 68. Lo convertimos también en una suma, tal cual como hicimos el primero, ¿verdad que sí? Entonces todo eso va a ser una raíz cuadrada. ¿Y a qué será esa raíz cuadrada que el profesor les explicaba al inicio de la clase? Vamos a ver entonces. Esto va a ser igual. Dígame. Ok, hay que hacerlo con la raíz para que pueda hacerse, ¿ok? Entonces sería entonces, ¿cuánto sería 7 más 4? 11, ¿verdad que sí? Lo hacemos por aquí para que vean que es 11. ¿Aquí cuánto es? 14, ¿verdad que sí? ¿Cuánto es esa raíz cuadrada? Suma bien. 25, mucho cuidado, ¿ok? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? Muy bien, la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, ¿coincide con el número que queremos? Claro que sí, coincide con el 5, por lo tanto, entonces vamos a hacer el segunda, la segunda columna para ver cómo nos va en el camino, ¿ok? Así que bueno, tenemos la segunda sería 9 más, 9 más 4, entre paréntesis, más qué? El otro término, 3 más 0, muy bien, 3 más, perdón. Vamos a arreglar esto, lamentablemente se borra todo, pero bueno, tenemos, tenemos entonces, 9 más 4, ¿verdad que sí? 9 más 4, cerramos eso en paréntesis, y le sumamos el otro término, o el último término, que sería 3 más 0. Cerramos en paréntesis también para tener un orden, y tenemos entonces, 9 más 4, 13. Y si le sumas 3, ¿cuánto es? 16. ¿Y cuánto será la raíz 16? 4. No. 4, ¿ok? Mucho cuidado, mucho cuidado. 4 por 4, 16. Aquí está la respuesta, ¿verdad que sí? 4 por 4, 16. No es la raíz, recuerden que es un múltiplo de este que está acá, dos veces. 4 por 4, 16. El 5 fue 5 por 5, 25. Cuidadito con eso, hay que tener cuidado. Ok. El último entonces, sería la raíz cuadrada de 1 más, más 2, cerramos en paréntesis, ¿verdad que sí? Más, 1 más 0. Oye profesor, ¿cuánto será eso? La respuesta es 2, la respuesta es 2. Hay que verificar, ¿no? Primero hay que sumar y vemos que tenemos, 1 más 2, 3 más 1, muy bien, sería 4, ¿verdad que sí? Y la respuesta entonces sería 2. Ya, sí, sí es 2, es 2, ahí lo están viendo, es 2, ¿ok? La respuesta entonces es 2. X es igual a 2, ¿ok? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de ejercicios. No es tan difícil, solamente hay que tener en cuenta que tenemos que hacerlo paso a paso y con una coordinación que pueda, que podamos pues trabajar sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Hay que seguir los pasos y nada más, ¿ok? Ahora, tenemos nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio dice así, ¿ok? Calcula el valor de X en la siguiente distribución gráfica. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nuevamente tenemos que analizar. Acá tenemos 3, 8, ¿qué vamos a hacer con esos 3, 8? Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Luego tenemos que en esta fila que está acá, tenemos la respuesta, puede ser 128. Vamos a ver cómo entonces hacemos, ¿no? Puede ser 8 más 8. Y si yo tengo 8 más 8 y le multiplico el 8, ¿cuánto será eso? Eso sería igual a 128. ¿Será que coincidió? Por supuesto que sí, ahí está, ¿ok? Entonces vamos a hacer el segundo para ver si sigue. Hay que verificar, no hay que dar respuestas equívocas. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ok? Sin, para no dar respuestas malas, hacemos paso a paso, Jean-Pierre. Entonces, ¿cuál será el otro? 9. ¿Y seguro que le va a dar eso? Verifiquen bien, verifiquen bien, verifiquen bien. ¿No será que es 9 más 4 y ustedes se están apresurando? Hay que tener cuidado, ¿ok? No hay que apresurarse, porque entonces damos las respuestas malas. 9 más 4 es 13. Y 13 por 5, ahí sí. Es este por este, mira. Es este más este. Es este más este. Y a ese le multiplicamos el 8. A este le multiplicamos el 5. Y así sucesivamente. Por eso hay que tener paciencia al resolver los ejercicios, ¿ok? Porque si no, no nos vamos a enfocar en lo que queremos, ¿ok? Acá sería 9 más 4. 13 por 5, ¿cuánto será? 65. Sí, ahora sí, pero tienen que trabajar con calma. De a eso me refiero. Pues no podemos estar trabajando así, porque ese es el problema cuando hacemos los exámenes. ¿Qué pasa cuando hacemos los exámenes? Trabajan así, sin verificar bien el procedimiento y les sale mal, ¿ok? Así que bueno, ya aquí, ya lo vieron mejor. Acá sería entonces 6. 11. Más 11. Más 11. Y 17 lo multiplicamos por 3. Y eso va a ser... 51, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la respuesta de este momento que me dio 51. Perfecto, chicos. Los felicito entonces por una vez más tratar de hacer su ejercicio. Eso es, eso es. Siempre con un poquito de calma para que no tengamos la, digamos, la molestia de hacerlo malo. Porque la idea de hacer un ejercicio es tener la respuesta afirmativa. Ojo, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Sí, ¿puedo tener la certeza de que me va a salir o no me va a salir? Por supuesto que sí. Por eso son ejercicios, pues. Por eso son planteamientos que tenemos que responder. Pero si lo hacemos poco a poco, si apuntamos con el lápiz, vamos a dar la respuesta más acertada, ¿ok? Porque si trabajamos así, vamos a dar respuestas, digamos, que no van a tener fin. Porque van a ser respuestas que no tienen lógica. Entonces es bueno que nos controlemos un poquito, porque sé que lo pueden hacer, ¿ok? Sé que sí. Ok. Ahora tenemos allí, en el tercero, lo siguiente. 12, 4, 16. En el primer triángulo. Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Será posible que yo lo haga con este método y funcione? Vamos a ver. ¿Será que el número 1 me va a dar de la siguiente manera y va a funcionar? Tenemos 12. ¿Cuál es el otro número? 12 por 4. Si yo multiplico 12 por 4 y también agarro y digo, ¿cuánto será 12 entre 4? ¿Me irá a funcionar eso? ¿Cuánto será eso? Vamos a ver quién tiene calculadora. ¿12 por 4 cuánto es? Muy bien, se sabe en la tabla. ¿Y cuánto es 12 entre 4? 4, 3. ¿Y cuánto será esto? 48 entre 3. ¿Y será que coincidió lo que quería? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el segundo. Ustedes me van a ayudar a hacer el segundo entonces. ¿El segundo cómo quedaría? Vamos a ver. Ok, muy bien. Sería 8 por 2. Muy bien, Víctor. Víctor, entre 8, entre 2, ¿verdad que sí? 8 entre 2. ¿Ok? Es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo quedaría 8 por 2? 16, ¿verdad que sí? 8 por 2, 16, entre 4. ¿Y cuánto es 16 entre 4? ¿Seguro? Es 4, ¿verdad que sí? Ahora hacemos el último, que es el tercero. El tercero, ¿cuánto me quedaría, profesor? 9, 9. Muy bien, el tercero me quedaría entonces 9, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sería 24, 24 por 3, entre 24, entre 3. ¿Y eso cuánto sería? 9. Respuesta, 24 por 3, 72. 72, 24 entre 3, 8. ¿Y cuánto sería 72 entre 9? Por lo tanto, aquí está el resultado. ¿Ok? Poco a poco, como les acabo de decir, y tenemos la respuesta, ¿verdad que sí? Es interesante entonces que vayamos, siempre que el profesor le plantea, usted va a ir trabajando. Eso es muy interesante y claro que sí. Ahora vamos a ver quién hace este ejercicio, ¿no? Yo le voy a plantear también y usted lo va haciendo con su lapicito. Vamos a ver qué pasa recordándoles a todos ustedes de que cuando nosotros tenemos fórmulas como esta, que ya hemos trabajado, restamos o sumamos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando colocábamos estacas? Sumamos y cuando recortamos, restamos. ¿Sí se acuerdan de la fórmula, verdad que sí? Les estoy dando ese tics porque usted solito ahora va a hacer este ejercicio. Dice, se quiere sembrar árboles a ambos lados de una avenida de 600 metros. En un extremo derecho se siembra cada 10 metros y en el izquierdo cada 12 metros. Determina la cantidad de árboles que serán necesarios para culminar dicho trabajo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Extremo derecho, ¿verdad que sí? Vamos a ver cuánto está en el extremo derecho y cuántos árboles estarán en el extremo izquierdo. Entonces, sería algo así. Entonces, vamos a colocar acá extremo derecho. Usted coloca extremo, completo, ¿verdad? Derecho. Ok, para saber lo que estamos copiando, pues. En el extremo derecho será entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver. Número B. Número de árboles. Número de árboles será igual. Vamos a ver quién hace eso, ¿ok? Vamos a ver quién es capaz de hacer ese ejercicio. Luego tenemos el extremo. Porque vamos a poner árboles en los dos extremos. En el derecho y en el izquierdo. Vamos a ver quién hace ese ejercicio. Viendo las fórmulas, obviamente tiene su libro. No hay ningún problema. En el extremo izquierdo que tenemos entonces, otra vez, otro número de árboles. Vamos a ver quién vio el ejercicio ya. ¿Quién vio el ejercicio? Vamos a ver. ¿Quién lo puede hacer? Ah, si el profesor no lo hace, los estudiantes no lo hacen, ¿no? Hay que verificar las fórmulas, las fórmulas. Siempre que nosotros vamos a trabajar este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ok, profesor, tenemos el total completo de los árboles, ¿verdad que sí? Serían 600, serían 600. Ahora sí lo van a hacer, espero que el profesor ya colocó la cantidad, ahora no lo voy a escuchar. Sería 600 entre 10, más 1. ¿Verdad que sí? ¿Por qué sería 600 entre 10, más 1? ¿Por qué? Porque tenemos el total de los metros que voy a usar, los 10 metros que van a la distancia, y más 1, porque es la condición, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Es la condición para cuando yo voy a sembrar póster, árboles u otras cosas. Así que la respuesta sería entonces, 600 entre 10, más 1, sería 61. Ahí está la primera respuesta. Eso es lo que tenían que hacer. Y después que el profesor puso el lápiz, ahí dijeron, ah sí profesor, ya. Tienen que dar respuesta sin miedo, ok, sin miedo para que pueda de pronto ser más participativa la clase, pues, y no se tenga miedo. Ahora me dice, unos de un lado de 10, y el otro del otro lado, ¿de cuánto? De 12, ese es el lado izquierdo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sería? Sería entonces, 600, ¿verdad que sí? Entre 12. Y eso es más 1. ¿Cuánto sería eso entonces? 51. 51. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Entonces, me están pidiendo determinar la cantidad de árboles que serán necesarios. Entonces, ¿cuánto será necesario? 61 del lado derecho y 51 del lado izquierdo. Sería entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Seguro? Claro, pues, lo sumamos, lo sumamos, ¿y cuánto me va a quedar entonces? El total de árboles sería... Total... Total... De árboles... Sería 61 más... 51... Igual... 112 árboles. Muy bien, y ahí está entonces la respuesta afirmativa del día de hoy, chicos. Claro que sí, como les estoy acabando de decir, no tengan miedo de dar respuestas, porque justamente cuando el profesor dice, lo voy a hacer, ustedes dicen, ah, ya, ya sé. No, no se preocupe por la respuesta, porque el profesor no se preocupe por la respuesta, porque el profesor no lo va a aplazar ni le va a quitar puntos. Solamente, si yo estoy haciendo con mi lapicito y puedo dar la respuesta, perfecto. Solamente así, porque no vamos a estar adivinando, ¿verdad que no? Así que, bueno, ahí está el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan podido entender en su totalidad, y que siempre estén dispuestos a aprender un poco más acerca de este tipo de temas, ¿ok? Que tengan un feliz día.